Muy satisfecho por haber podido concretar este paso reclamado históricamente por esta gente que pertenece a un asentamiento suburbano, o sea, dista de 5 kilómetros de la planta urbana de nuestro municipio, que se ha hecho un barrio de 50 viviendas, que están en términos titulados para la Asociación Indígena de la Zona, y que nosotros por ahí desde lo público teníamos poca injerencia en función a que era un barrio privado y que tenía un proyecto elaborado por la gestión anterior, nacional y provincial, y que lamentablemente no han podido evacuar esa duda de poder darle la certificación o la factibilidad de agua y luz, y que se logró únicamente a través de un trabajo con la empresa CCEP de poder brindarle energía eléctrica, pero no así el fluido de agua potable. Sí le han hecho las viviendas con reservorio de agua, con algún sistema de extracción subterránea, que lamentablemente no es apta para el consumo, y se agravó con la sequía. No se podía tener, o sea, no había la posibilidad de usar la cisterna porque no llovía, ni tampoco se podía extraer de los pozos subterráneos porque han bajado totalmente las napas de la sequía esta prolongada que tuvimos, y que lamentablemente se profundizó la situación y tuvimos que salir a trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia, la Secretaría de Asuntos Municipales para poder resolver esta situación, y que gracias a Dios lo que no se ha podido hacer en los últimos 5 o 6 años lo hemos logrado en 30, 35 días. Sabemos el promedio de integrantes que tiene una familia indígena, y que también tenemos que decir, ¿no es cierto?, capaz que, me expresé un mal en el último párrafo, que solucionamos. Empezamos la obra, compramos todos los materiales por el municipio, con el apoyo de la Secretaría de Municipio de la provincia y el gobierno de Jorge Capitanich, y estamos haciendo el trabajo con maquinaria municipal, y también con integrantes de la comunidad COM, de que se va a ser beneficiada, ¿no? En nuestro plazo son los más rápidos posibles por las necesidades puestas que tiene esta gente. Y sobre todo ahora entrando en el verano que hace mucho más. Estamos trabajando sábado, domingo, feriado, en función de poder dar el cumplimiento con este deseo y esta necesidad que tenía esta gente, por la cual le cortaba la ruta, y se manifestaba públicamente con medidas extremas, y que nosotros trabajamos con tierra. Trabajamos ahora, de lluvia a lluvia, porque lamentablemente para este trabajo la lluvia es perjudicante, pero que es muy, muy, muy alentadora para todo lo que pudimos vivir, todos los chaqueños en los últimos nueve o diez meses, ¿no? No tenemos hoy, al día de la fecha, ningún caso activo de coronavirus, hoy, que el último contagio que tuvimos data de veinte días atrás, o sea, que se amesetó para abajo, y que por ahí estamos viendo nuevas medidas. Que dicen, bueno, vendrán los turistas, se abre el turismo, que fue uno de los diálogos que tuvimos con el gobernador hoy, que nosotros vamos, que lo que hemos ordenado para nuestro pueblo vence el día siete. Que toda la semana anterior hemos hablado con todos los sectores, comerciantes, la mesa intercultural religiosa, las personas que hacen del remis, el tránsito automotor, hemos hablado con los dirigentes de las clases sociales, o sea, de los movimientos sociales, hemos rastreado lo que hace a los comentarios en las redes sociales, y hoy estamos abriendo la urna de que hemos puesto en lugares públicos para que la gente diga si levantamos la barrera o no levantamos la barrera. Levantar la barrera a nosotros nos significa seguir controlando el ingreso y el egreso sin prohibirle la entrada a nadie, pero ponerle las condiciones de convivencia que necesitamos para brindarle la seguridad sanitaria que hemos demostrado durante estos nueve meses en favor de nuestro pueblo. Y que si nosotros no sabemos quién viene, de dónde viene, y que nos adapta a la medida que nosotros imponemos para tener esa seguridad sanitaria, estamos ante una situación muy complicada en un tiempo muy cercano a tener los resultados. ¿Y qué van a hacer? Como te voy a comentar uno de los párrafos de una distinguida persona de nuestro pueblo, que es un médico, y que dice así muy claro, dice, levantan la barrera hoy es como que nos cobren un penal en el tiempo de descuento. Bien, ¿y qué decisión van a tomar entonces? ¿Van a levantar la posibilidad de que la gente vaya a hacer turismo allá o prefieren mantener? Hoy vamos a decidir, hoy vamos a ver lo que dice la gente. La decisión es que nos incluya a todos, sabemos que hay que seguir flexibilizando, sabemos que todavía el proceso de concientización al cuidado individual no es el óptimo y queremos que nos vengan a visitar los parientes. Nosotros no tenemos espacios turísticos para ofertarles, pero tenemos hijos, tíos, hermanos, padres, abuelos en otros lugares y queremos que nos vengan a visitar. Y queremos que ellos que vienen a visitarme con lo que significa poder unirnos o juntarnos como mínimo hace nueve, diez meses que uno no se ve. Sabemos lo emocionante y lo lindo que sería, pero también queremos que reunamos las condiciones sanitarias de que podamos decir, nos juntamos, convivimos y estamos saludables. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros en estos tiempos. Ya cuando casi estamos palpando la aguja de la vacuna, porque dice que llega la vacuna para fin de enero, la vacuna que no va a significar bajar el nivel de fatalidad de esta enfermedad, que no nos va a solucionar los contagios, pero que nos permita por lo menos que la enfermedad pase de ser fatal para algunos casos, hacer una gripe severa en lo más grave. A eso estamos apuntando. Para eso tenemos que tener el cuidado, tenemos que educarnos lo suficiente para enfrentar a esta situación de pandemia que no pasó ni va a pasar y que tenemos que aprender a vivir con esto fundamentalmente en relación al cuidado personal. Y practicar el aislamiento, usar el barrijo, limpiarse las manos. Cuando más lejos estamos es mejor la gente sin romper el diálogo, pero son cosas que todavía no hemos logrado. Y también te quiero decir que nuestras comunidades tienen el 22% de comunidad indígena, que lamentablemente todavía siguen con el patio común, donde todos los gurises están en un solo patio, donde por ahí es muy poco el linde entre los distintos terrenos, y que quizás sea una materia pendiente de la gestión nuestra, pero también sabemos que es una cultura ancestral la que practican los hermanos indígenas.